Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos todavía, iba a decir otra vez, pero todavía estamos en la casa esta encantada ¿Qué es eso? Estoy escuchando algo, como una fuente Pero si aquí no hay ninguna fuente, ni nada No entiendo ¡Me no entender! ¿Qué es eso? ¿Qué es aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? Hola, ¿qué? ¿Socorro? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo soluciono esto? Que ahora tengo el mueble aquí y todo No puedo, no puedo Ah, vale, vale, ya está Pero esto no lo había puesto yo bien el otro día Ay, madre mía, que la he... Ay, espérate Que es que yo ya estaba pensando En la casa Claro, es que como esta casa supuestamente es una casa embrujada de este rollo Yo estaba pensando que el fantasma había vuelto a salir Pero es que no, es que el otro día yo no hice esto en ningún momento Se puede ser más torpe, por favor A ver, vamos a limpiar el agua Y diría que ya tendríamos todo bien Quiero creer que no le he liado en nada más Madre, qué tontería más grande Claro, puse esto y se me olvidó montarlo por dentro Y yo pensando aquí lo más grande de que había vuelto el fantasma Estaba como aterrorizada y también ilusionada a la vez, ¿sabéis? Maravilloso Ay, qué gracia, por favor Bueno, a ver, no sé con qué seguir hoy La verdad, estoy un poco indecisa Por el hecho De que, claro, hoy Como os digo muchas veces Subo los vídeos con dos días Es decir, grabo los vídeos con dos días de diferencia Por si surge cualquier inconveniente Y un día no puedo grabar Esto no se puede quitar El otro día lo intenté, por cierto No sé si os lo dije Pero no se puede quitar Y me da mucha rabia Por si algún día no puedo hacer algo Pues que no os quedéis sin vídeo Y todavía es hoy cuando sale Que estoy grabando este vídeo Es cuando sale para que votéis Qué parte queréis que quite Aún así, sea cual sea La parte que queréis que quite Creo que lo que quiero hacer Y digo creo Por lo tanto no estoy muy segura Es quitar esta pared Y mínimo hacerlo a Uy Qué barbaridad Mínimo Poner Es que no sé si quiero O no poner puerta Y dejarlo en plan abierto O poner una de las puertas correderas La verdad es que no lo tengo muy claro Cuando ya me digáis Qué parte queréis que cierre Quizás lo vea mejor, ¿no? Pero de momento No tengo ni idea Esto lo voy a tener que quitar Y así eso lo pondré Y voy a dejar el hueco Primeramente voy a dejar el hueco necesario Para poner la La puerta, ¿no? Y luego ya si la pongo o no Pues ya será otra cosa Y no sé La verdad Por qué lado Poner esto Y no sé cuánto hueco necesito A ver Esto lo quito Y cuántos huecos son Es que no sabría decir tampoco No sé Voy a coger una puerta Creo que va a ser lo más normal Que coja una puerta De por aquí De estas Y mire a ver El El tamaño Vale Aquí me cabría Perfecto Sería ideal este hueco Entonces lo que voy a hacer Es poner Estas paredes De por aquí Que me encanta Porque las que ya venían en la casa No tienen La parte de abajo pintada Y las mías sí Y son blancos diferentes Ojo al dato Tendré que pintarlo de todas formas Porque la casa blanca No la quiero Yo la quiero Color como la parte de fuera Que no sé todavía Si ponerlo todo La parte de dentro de la casa En plan también este color O hacer otra cosa No sé Ahí tengo yo la duda todavía Espérate Lo he puesto bien Así Es que como estaba esto Pensaba Como estaba el cambio de colores Pensaba que esto estaba uno más allá O algo Y que no estaba bien Vale Tenemos el sótano Y tenemos la parte de arriba La parte de arriba Aquí hay otro baño Que al otro día dejé esto Para hacerlo Espero no olvidarme Un momento Un momento Esta puerta también se abre Solo para un lado Por cierto Quiero poner Es que creo que necesito Escayola aquí Y no estoy segura Y quiero comprobarlo realmente Paredes Escayola Vamos a comprarla Y a ver Porque es que esto De verdad que lo dejaría así Porque es terrorífico Pero no creo que sea buena idea La verdad A ver Cojo un poquito Y sí Tenía que poner Escayola Vale Dime tú Con qué se han hecho Estas marcas De verdad que La idea No me hace mucha gracia Porque es que tiene pinta De ser De las paduras Yo qué sé De alguien que lo ha pasado mal Y no me gusta Se haya clavado sus uñas Ahí Vale Diría que Lo de las cayolas Ya he terminado A ver Que no me dejas pasar Por el pasillo Aquí No sé si necesites Cayola Me la voy a traer Pero no sé si la necesite En ese pasillo La verdad A ver Cierrese Por favor Voy a venir aquí Y voy a comprobar Si lo necesito O no lo necesito Aquí No 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 Y vale Por aquí No hace falta Y por esta Diría que tampoco Estoy haciendo clic Y no me aparece nada Por lo tanto Lo dudo mucho Vale Iba a decir ¿Por qué está este hueco aquí Sin haber puerta? Porque yo el otro día Quité la puerta Y aquí podíamos poner Es que claro El otro día lo dije Como un armario o algo Pero es que no sé ¿Qué puede ser? Porque claro Un mini baño No voy a ser aquí Cuando ya hay dos En la casa Y no sé si hacer otro En el sótano La verdad Pero No tengo ni idea De qué poder hacer En esta habitación Con un cuartito aparte Como no ponga En plan armario Por ahí Y aquí pongo otras cosas O incluso No sé qué pensaréis Pero puedo Hacer como un escritorio ¿No? Y realmente El baño Esperad Esperad Porque se me están Ocurriendo cosas Este baño Es muy grande Podemos Acortar el baño Y hacer un escritorio Un poquito más grande La otra ¿Qué os parece la idea? No sé si estoy Depareando un poco Pero creo que me gusta Para empezar Voy a quitar Todo lo que hay En el baño De instalaciones Porque ya sabéis Que últimamente Ya que se puede Quiero aprovechar Y hacerlo Totalmente a mi gusto Vale Creo que ya está Voy a tirar Esta pared Va a ser un poco Raro Lo que tenemos Esto aquí Ah que rabia Me da mucha rabia Que hayan cosas Que no pueda quitar Ya lo de Las instalaciones Han dejado Que lo quitemos Ahora lo siguiente Es este tipo de cosas Junto Con Los enchufes De las paredes Que aquí ahora mismo No hay ninguno Pero tampoco me gustan Esto Como esto está aquí al fondo Que tampoco puedo quitar nunca Y no me gustan A ver Quito esto Y voy a hacer La habitación esa La mini oficina Que va a ser Un poquito No mucho Porque al fin y al cabo Creo que solo va a ir Un ordenador Y como mucho Alguna que otra Estantería Pero ya está Vale Esto fuera Se va Perfecto Y voy a coger La pared Y voy a poner La pared ¿Dónde la ponemos? Un cuadro O dos Yo creo que dos ¿Verdad? Porque claro Ya aquí no podemos Sí pero ganar dos cuadros Aunque parezca una tontería Lo hace bastante más grande Hacedme caso Y ahora lo veréis Porque Cambia bastante Dime que no Por favor Dime que no Lo mato Lo mato esto Fuera No te quiero No me vas Me vas a dejar con las ganas Y si te quito A golpes Va a ser que no ¿Verdad? Y si hacemos A ver A ver A ver Si el cuarto es así Se me ocurre algo Quizás Se me ocurre algo Y no sé Si para adentro O para afuera Quizás para adentro Para hacerlo más interesante Aquí Ala Este baño Es que claro A ver El baño tampoco lo quiero hacer Enano Y si fuera para adentro Yo creo que también Podría servir bien A ver Que la estoy liando ya un poco Y ya no sé Por qué lado estoy haciendo las cosas Si yo creo que por aquí Podemos poner esto Si Es que tampoco quiero hacer El baño súper pequeño Pero así estamos bien No os preocupéis Que ya sé lo que estoy haciendo En verdad No tengo ni idea Y la voy a liar al final Pero no pasa nada Vale Vale Lo hemos hecho bueno Y con forma y todo Va a quedar muy bonita A lo mejor queda Una cosa súper extraña y fea Pero no pasa nada Y este lo quito Esto lo quito de por aquí Ala Mirad que fuerza De un solo martillazo Lo hemos tirado abajo Y aquí Perfecto Ahora podemos aprovechar Para coger esto Y ponerlo ¿No? Y dentro de lo que cabe Va a quedar Otro baño Espantoso de la vida Como el de abajo Es que mirad Ahora vais a ver la diferencia Porque sabéis Que estuve pensando El otro día Si visteis el vídeo En poner o este azulejo O este Antes de verde Que llevaba el baño Este incluso Pero Pero veis Es más Si yo hago así Veis un baño verde Un poco extraño Simplemente Pero si veis esto Decís Madre mía Entonces creo que Elegí bien ¿No? Dentro de lo que cabe Por cierto Voy a aprovechar Ya que tengo la pintura Esta aquí Para hacerlo De dentro De las paredes Que hoy no tenía pensado La verdad Hacer el baño Pero ya que he querido Modificar la parte Esa de dentro Pues digo ¿Por qué no? Ya total Seguimos Y hacemos los dos Así bastante rapidito A ver De momento Ya esta lata No la vamos a necesitar Para nada Y acabo de ver Una cosa Que no quiero Que esté ahí Y eres tú Jeje Vale Ya está Entonces Vamos a ir A lo de las paredes Eh Azulejos Y las terroríficas Estas Vale Y voy a comprar Dos o tres Yo creo que Voy a necesitar Incluso tres No estoy segura Pero bueno Me arriesgo A gastarme el dinero Y si no Podemos ponerla En O en otra habitación Que no lo sea O si hacemos otro baño En el sótano Aunque sea chiquitín Vale Porque la casa Dentro de lo que cabe Es grande Y podría comprármela A la familia Que está ahí En segunda posición Y a veces sube a primera O sea Es importante Es importante eso Pero Si eso Podemos hacer otro baño En el sótano Porque ya sabéis Que quieren tres baños Como lo hicimos en la casa Que me compraron En el anterior Puse tres baños Y uno de ellos En el sótano Uno en cada planta Está claro Y si alguien siente A ver Lo normal es Si estás en la planta De arriba En las habitaciones Pues usas el de arriba Si estás en la planta De abajo En la cocina O en el salón O lo que sea Pues usas el de la planta Media esa Pero si están todos Ocupados Y estás en cualquier planta Pues oye Tienes la opción De ir al sótano Lo malo es que El sótano También esté ocupado Y hayas bajado Todo eso Para nada Y tengas muchas ganas De algo Y sea bastante complicado Esperar Y subir Y bajar escaleras Y todo eso Porque claro Imaginaos Una casa Con tres baños Que los tres baños Estén ocupados Que queráis Urgentemente Usar el baño Y que no sepáis Cuál de los tres Va a salir antes Y va a acabar antes Y vosotros podéis No sé Usarlo Entonces Es como que O tocas Y dices Pégame un grito Si terminas antes Y que el que antes termine Que grite Y la persona Ya puede ir corriendo Porque si no Es que claro Si tienes la urgencia Es como que subes Y bajas continuamente A ver si ya se ha quedado Vacío Es que yo no sé Si os ha pasado alguna vez Yo en mi casa Solo tengo un baño Y en casa de mis padres También tenía solo un baño Y la verdad es que Yo por mi parte Nunca he tenido Gran urgencia De decir El baño está ocupado Y no puedo Aguantar más Que salga El que está dentro Como para decir Necesito otro baño Pero si que ha pasado Al revés Que a lo mejor Yo estoy dentro del baño Y no que tarde mucho Ni nada Sino a lo mejor Acabo de entrar Y alguien está fuera En plan de Necesito entrar Por favor Termina pronto Y es como En serio No sé Suele pasar A vosotros os pasa Esas cosas también Dejádmelo por los comentarios Y así vemos todos Si tenemos las cosas iguales O no Vale A ver De momento Esto está terminado Este baño ya está También igual Yo creo que Bueno No lo voy a vender Por si hacemos otro En la parte de abajo Lo he pensado En el último momento Ya había hecho click Y todo para venderlo Pero he arrastrado Y no lo he vendido A ver Lo he hecho Si yo hago así Si Si arrastro No se vende Sin embargo Si suelto Si que se vende Perfecto Entonces Me falta poner El suelo Del baño El suelo ¿Cuál habíamos puesto? El oscuro ¿Verdad? Si no me equivoco Yo diría Que si Baldosas Y era esta Creo yo Y vamos a poner De aquí a aquí Y luego Todo esto Que bonito Por favor Y bonito Por decir algo Porque la verdad Es que mucho No lo es Uy Vale Había visto el interior ¿Y qué le pasa a la puerta? ¿Veis? Estas cosas a mí me ponen nerviosa ¿Por qué de repente Se termina esto aquí Si la puerta es nueva? Porque todas las puertas Las puse nuevas ¿Verdad? Las blanquitas Ah Pero me faltó La de dentro Entonces Me faltó esta puerta Amigo mío Y yo no había caído Claro Si ya tengo las puertas Puestas Pues vamos a venir aquí Rápidamente No Aquí no Precisamente no Vamos a venir aquí Y a comprar una de estas Para ponerla En el dormitorio este Aquí Ahora sí Que me había faltado eso Yo no me había dado ni cuenta Vale Entonces Abajo Hay ducha Aquí podríamos poner una bañera Pero la verdad es que no sé Cómo cuadrar todo esto De hecho Aquí podría ir Es que claro 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 Es que está como que el hueco perfecto Ideal Para poner el lavamanos aquí Aquí podría ir El váter Y aquí la bañera No sé Creo que Esto va a ser un poco Extraño La forma de instalar aquí las cosas En este baño Porque como lo he modificado Ahora está rarito ¿No? Instalaciones Quiero una bañera Instalación hidráulica de bañera Perfecto Va a ir pegada a la pared Pero vale Vale Por este lado Y puede venir aquí O puede venir Aquí también Que también podría ser ¿No? Una buena idea Creo que sí Luego el váter Lo podemos poner por una de por aquí Es que el lavamanos Quiero ponerlo aquí No sé por qué Me ha entrado la perreta De querer poner el lavamanos En este hueco Que es tan perfecto para ello Lavamanos 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 Lavabo Aquí No sé por qué pone el lavabo Para mí es un lavamanos De toda la vida Dejadme contar Un, dos, tres, cuatro, cinco Quieta, cristal Un, dos, tres, cuatro y cinco Vale El centro sería este exacto Si no me equivoco Voy a desenroscar esto ya El último el que está iluminado Como no Para llevar la contraria a todo Vale Esto Ay, no he terminado Vaya Y este Vale Tenemos Pues voy a ponerlo Antes que nada Antes de seguir con las instalaciones Voy a poner esto Equipamiento de cuarto de baño Quiero poner Este aquí Vale Que va La mar de bien Está todo cuadrado Vamos a por favor Poner esto Lo voy a hacer No voy a hacer que se volví otra vez De verdad Ha sido buenísimo Es que vosotros Porque simplemente Lo habéis visto Y ya está Pero lo que ha pasado Por mi cabeza En plan de Es la casa embrujada El espíritu Ha vuelto a salir Ha sido maravilloso De verdad A veces la imaginación Tiene cada cosa Que a mí me asombra Fuertemente Vale Esto ya está Listo Con su espejito Y todo Bueno Todavía no Voy a poner primero ¿Qué bañera pongo? Uy, a ver Puedo poner esta Y que quede bien Es que no sé Si va a quedar bien Pero voy a intentarlo Dentro de lo que cabe Aquí, aquí Esto Ay, que sí Va a quedar maravillosa Ponemos los tornillos Ah, por los cuatro lados No sé por qué He pensado que solo era Por los dos Aquellos Pero no Es por todos Así Vale Todo bien Con el taponcito Madre mía Cuántas cosas Por favor Yo es que no estoy Nada acostumbrada A hacer bañeras Y como que tanta cosa Me deja un poco Sorprendida La verdad Y por último Esto Vale, pues ha quedado Súper cuadrada Ahí Bien puesta Entonces El váter O podríamos ponerlo Aquí O mirando Aquí Pero claro Es que aquí Debajo de la ventana Como que a mí me daría Mal rollo No, porque Da la calle Y claro A ver Eso es un segundo piso Y no sería lo normal Pero prefiero estar aquí Y poder verlo todo ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que sí Que mejor en esa pared Cuadra bastante mejor ¿No? No lo sé Ahora lo veremos De todas formas Eh, porque voy a venir Aquí No Instalaciones Ay, nunca me acostumbré A esta tabla No me gusta nada Inodoro Vale A ver Porque aquí por lo menos Nos ponen el dibujito Y podemos verlo A ver Podemos ponerlo O aquí Que no quedaría mal Vale Pero claro Estaría descentrado Con la ventana O podríamos ponerlo Aquí Que yo Para mi gusto A mí aquí Me parece mejor No sé Vosotros Aquí me ha gustado Lo siento A quien no le guste Que se lo pongan A otro sitio El baño Y creo que había puesto Este que era Sí, creo que había puesto Este en el baño de abajo Vale Porque era de los dos Más baratos Sí, dentro del aparato El que a mí me parecía Un poquito más feo Porque como la casa Tiene que ser terrorífica Pues eso que puse Vale Entonces ahora Después de esto Me falta Lo del papel Simplemente Que lo podemos poner Por aquí Creo yo Me falta el cubo De basura Súper, hiper, mega Importante Porque como no tengo Más los papeles A ver dónde los tira Qué asco Por favor Que acabo de decir Eh Otros Aquí Este Comprar uno Creo que Aquí debería de caber Vale Aquí cabe Y no sé por qué No me deja ponerlo aquí Que me gustaría Tiene que estar pegado al mueble Pero bueno Dentro de lo que cabe Me da un poco igual Y me falta El espejo Las estanterías Y la instalación De Eh De qué De esto Del radiador de toallas ¿Qué la podemos poner aquí? No La podemos poner aquí Vale No la veo mal aquí Así que vamos a aprovechar Ah, vale Iba a ponerla ya Pero no Si no tengo puesta No la tengo comprada ¿Qué vas a hacer, Cristal? ¿Qué vas a hacer tú Con tu vida ahora mismo? ¿Dónde están las...? La verdad es que no tengo ni idea Dispositivos Aquí Debería de estar No, ¿verdad? ¿Dónde está? Eh... Equipamento para baño Instala... No, es que las instalaciones... Ah, vale Sí, están instalaciones Un poco más abajo Madre mía Madre mía Es que se me olvida Y mira que lo vimos el otro día Pero nada Como no estoy acostumbrada Y está todo súper extraño todavía para mí Pues me cuesta todavía bastante Ahí Perfecto Y me queda El espejo Habíamos dicho Voy a poner por aquí El espejo Eh... Hola Quiero un espejo Por favor Creo que no me lo quieren dar No sé por qué Espejo ¿En serio vais a ser tan...? ¡Estoy contra! Pues madre mía Y así... Oye, podríamos ponerlo así En este baño ¿Cómo lo veis? ¿Raro? ¿O bien? No lo veo raro ¿Sabéis por qué? Porque no me deja ponerlo en el centro O tiene que estar a un lado o a otro Así que lo voy a dejar así Y... Yo creo que más o menos Está bien cuadrado aquí Creo que me pasa exactamente lo mismo Pero bueno No pasa nada Y me falta la luz también La luz y las estanterías A ver Eh... Aquí Habíamos puesto Si no me equivoco Este Este Pero... Habíamos puesto este El negrito Aquí arriba Justo del espejo Esto también hay que quitarlo Ponemos un interruptor Estoy todo el rato pensando en las estanterías Para que no se me... Para que no se me pase Aquí Y esto Imagino Quiero imaginar que se abre Hacia allá Vale Es que ya Ahora sí que no sé Si las puertas se abren Para un lado Para los dos O para cómo La verdad Vale Hay uno aquí Y podríamos Poner otro Que hice al final En el cuarto de baño de abajo Puse otro sobre la puerta O en algún lado O dejé solo uno Dejé solo uno Pues no sé En ese también voy a dejar solo uno Y así me arrepiento en otro momento Y quiero poner otra luz Pues ya la pondré Pero de momento dejamos solo uno Y estanterías Faltan las estanterías Que es lo último Ya que me queda Si no me equivoco Vaya Porque luego Soy capaz de Encontrar más cosas Era esta Comprar muchos Porque voy a comprar dos Una va a estar aquí Encima del váter Bastante arriba Para que no choque Creo que puede tener cuidado Y punto Y otra va a estar No Aquí Va a estar por aquí Yo creo que a este nivel Para que estén En diferentes posiciones Yo creo que sí Me ha gustado Oye Y yo podría Solo por No No se puede Vale Es que sé que lo he intentado Más de una vez Girarla Para ponerla de lado Porque también me da curiosidad Como se vería Pero no deja Vale Pues creo que Las dos ya están Los dos baños Ya están perfectamente Podría incluso Poner alguna alfombrita No lo sé Sabéis No sé yo Si eso sería bueno Suelo Alfombras Pero claro Tiene que ser una Ay mirad Parece de Slytherin Por favor No pero esto es enorme Esto no me gusta Yo quiero una chiquitita Como de baño Para poner los pies Cuando salgas de la ducha Y ya está La verdad Algo tipo esto Pero más cortito Que creo que lo había En plan esto Exacto Exacto Esto es como lo que quiero Pero no Incluso más cortito todavía Es que lo veo muy largo Y muy caro Para hacer una alfombra La verdad Este No Muy grande Y no es tan Siniestro Como esperaba Hombre Normalmente Tiendo a poner En el baño Este tipo de alfombras Podríamos ponerla No sé si roja Quedaría bastante feo Porque la verde Es muy suavecita Pero bueno Dentro de lo que cabe Es la que queda bien ¿No? Podríamos poner Esta aquí No sé Mismamente Y abajo Podríamos poner otra Que no sé Si quedará bien A ver Si ya sabéis Que me gusta Aunque quede raro Ponerla así Para que salga Porque es que sale De la ducha Justo por aquí Entonces Que se mueva aquí Pero eso sí Un poquito Más aquí Vale Porque si no Perfecto Y que se seque los pies ahí Mirad Es que sale de aquí Cierro la puerta Y coge la toalla Del radiador de toallas Es que es maravilloso La idea sí Es maravillosa Así que nada Yo creo que con todo esto Solo quiero mirar Un momentito No Esta es la que había visto Las diferentes que había por aquí Pero estas no me convencen Para nada Vale Pues yo creo que hemos hecho Una buena compra Y por hoy lo vamos a dejar Con este susto Que me he llevado Al principio Del baño de abajo Pero ya no me pasará Con este Y nada Que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós